Tercer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores Con el objetivo de dar a conocer las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se realizan en las instituciones de educación superior, así como propiciar el intercambio de ideas con investigadores en activo y estimular la vocación científica y la transferencia de conocimiento en los jóvenes, el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, llevó a cabo cuatro encuentros regionales de jóvenes investigadores en Pachuca, el Valle del Mezquital, Tulancingo y Huejutla. Estos escenarios permitieron la participación de 21 instituciones de educación superior, donde los jóvenes presentaron trabajos relacionados a distintas áreas del conocimiento, como ambiente, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, energía, salud y sociedad. Las cuatro regiones contaron con la participación de 248 trabajos de investigación, 84 evaluadores, 160 asesores y más de 1.500 asistentes. Para llegar al Tercer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2015, fue necesaria la participación de los estudiantes, asesores, evaluadores e instituciones académicas, quienes, comprometidos con la consolidación de una sociedad del conocimiento, implementan el desarrollo tecnológico e innovación para atender necesidades de cada región del Estado. En este evento se presentarán 69 trabajos de investigación, donde serán seleccionados los mejor calificados, quienes representarán a Hidalgo en el Segundo Encuentro Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el próximo 6 y 7 de noviembre en Chihuahua. CITNOVA realiza este encuentro que coadyuva en los esfuerzos que realiza el gobierno estatal por hacer del conocimiento una plataforma para el desarrollo, a través de la investigación que se genera en el Estado, para enfrentar los retos y detonar nuevas oportunidades para avanzar hacia una sociedad del conocimiento y hacer de Hidalgo el nuevo polo de innovación en México. CONACYT CITNOVA Hidalgo Tierra de Trabajo Gobierno del Estado de Hidalgo Tierra de Trabajo interviewing Gracias.